es pecado hacerse tatuajes hola a todos soy miguel don gil en este vídeo voy a tratar esta cuestión de si hacerse tatuajes en el cuerpo es pecado o no en el cristianismo y ya os adelanto que la respuesta es ni si ni no es un poco más compleja pero con esta explicación que os daré sabréis si llevar tatuajes si es que no los tenéis pero lo pensáis hacer es pecado o no o si los tenéis podréis saber si en vuestro caso es pecado o por el contrario no lo es vamos a ello debemos tener en cuenta respecto a los orígenes de los tatuajes que es una práctica antiquísima ya se daba esa práctica en egipto y libia donde se han encontrado momias con tatuajes que datan de cientos de años antes de cristo y lo mismo ha sucedido en sudamérica donde se encuentra el mismo procedimiento fenómeno muchas de las imágenes que se representan en esos tatuajes hay que decir que tienen que ver con el mundo de lo espiritual con la adoración eso sí de dioses paganos los adoradores paganos como por ejemplo los egipcios se tatuaban los nombres o los símbolos de sus dioses en el pecho o en los brazos según su tradición o costumbre ante estos casos del pasado algunos os preguntaréis dentro de la tradición cristiana es pecado hacerse tatuajes es una pregunta que me habéis hecho llegar por diferentes medios y ahora os respondo a esos comentarios que me habéis hecho por separado vamos a ver la tradición cristiana y para ello tenemos que ir a los orígenes los fundamentos el pilar cuál es nuestro pilar en el cristianismo la biblia en la biblia en el antiguo testamento en primer lugar en un pasaje del levítico indica no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto y por otro lado en el deuteronomio indica ustedes son los hijos del señor su dios no se hagan heridas en el cuerpo heridas que se pueden entender como marcas que no dejan de ser otra cosa los tatuajes según estos pasajes estaría prohibido con estos versículos podemos preguntarnos entonces si es pecado hacerse tatuajes si es con la mera intención de llamar la atención posiblemente sea un pecado pero antes de responder a la casuística ante la pregunta de si es pecado tatuarse o ponerse aretes o dilataciones por todas partes del cuerpo hay que responder que dentro de el catolicismo no es pecado en términos generales por eso antes decía que sí y no hacerse un tatuaje no es pecado otra cosa es lo que hay detrás de ese tatuaje por ejemplo si estamos haciendo un tatuaje en el que representamos cosas que van en contra de nuestra fe por ejemplo representar al demonio fuerzas maléficas sería estar representando todo lo contrario a nuestra fe o frases donde se denigra a la religión cristiana eso está por tanto prohibido y es pecado otro apartado sería cuando hacemos cualquier tipo de símbolo por el mero hecho de aparentar porque está de moda o porque queremos exhibirnos y destacar si es sólo por mera vanidad sería pecado pero por la vanidad no por el origen mismo del tatuaje podemos afirmar por tanto que dios nos ama con tatuajes o sin ellos eso está fuera de toda duda pero si te vas a hacer un tatuaje tienes que valorar muy bien por qué te lo haces y si va en contra de tu propia fe a este respecto y vamos a hablar ahora de la visión un poco más crítica que la representan dos sacerdotes bastante relevantes uno es el padre fortea exorcista español y también otro exorcista curioso que sean dos exorcistas el padre gabriel amor ya fallecido que era el exorcista oficial de la santa sede del papa ambos dan un comentario un ton un tanto más crítico sobre todo el padre amor que el padre fortea el padre fortea viene decir que en sí mismo aunque no sea negativo no se puede condenar directamente el tener un tatuaje no es bueno hacerse marcas ni alterar la belleza de la propia creación natural y perfecta de nuestro cuerpo creado por dios en ese sentido van el padre fortea pero el padre gabriel amor fallecido en el año 2016 el exorcista oficial de la santa sede lanza un mensaje que hay que tenerlo en cuenta y es que en un exorcismo que él realizó el demonio confesó al padre amor la poderosa influencia que ejerce en las almas a través de los tatuajes son una puerta para entrar en las personas especialmente si estos llevan una simbología demoníaca o satánica por tanto habría que tenerse mucho cuidado de los tatuajes y sus implicaciones luego habría otra parte que es cuando aunque la persona no sea consciente de ello el tatuador hace el tatuaje con una simbología secreta que él conoce y ofrece ese tatuaje o su significado a fuerzas malignas aunque la persona no lo sepa el tatuador le está realizando un tatuaje que tiene implicaciones negativas porque está haciendo un procedimiento mágico procedimiento de sortilegio y no sabemos cuáles son sus intenciones esto también sería una vía por la cual podría entrar el mal el demonio por tanto habría que tener cuidado cuando nos hagan un tatuaje y más si no conocemos los símbolos que nos pongan aunque nos parezcan visualmente bonitos y ahora después de ver esta contrapartida negativa sería interesante preguntarnos y yo os voy a responder respecto de si en el cristianismo hay alguna tradición o práctica de tatuarse como devoción religiosa y curiosamente yo creo que os va a sorprender la respuesta es que sí en las calles de la ciudad vieja de jerusalén se encuentran historias sorprendentes algunas hermosas como es por ejemplo el salón de tatuajes más antiguo del mundo que sería de la época del pleno apogeo del 1300 este salón de tatuajes de manera ininterrumpida hasta la actualidad se ha mantenido en manos de la misma familia que lo regenta razzuc tatu es propiedad de una familia cristiana egipcia que se estableció en jerusalén y trajo consigo el arte ancestral que ejercían en egipto el estudio para más profundidad ahora mismo está en manos de la 27 haba generación en concreto de oa sin razón y hace tatuajes a cristianos a religiosos a personas con fe en varias tradiciones cristianas orientales los tatuajes usaban como un marcador de la fe tú eras cristiano y al igual que puedes llevar una cruz pues si te hacías una cruz de cristo estabas diciendo que tú eras de cristo o si representabas la virgen o algún símbolo cristiano estabas diciendo yo soy cristiano a lo largo de los siglos el antiguo estudio ha atendido a clientes distinguidos como el emperador etíope jali se las y que se hizo un tatuaje durante una de sus peregrinaciones a jerusalén incluso hoy en día el estudio recibe a muchos turistas cristianos que visitan jerusalén y optan por hacerse de tatuajes religiosos como un recordatorio de esa visita de esa peregrinación a la ciudad santa pero no sólo esto es que también solicitan sus servicios religiosos religiosas sacerdotes cristianos y católicos que se hacen un tatuaje como símbolo de esa peregrinación aunque esto no sea muy conocido por el público en general y lo importante para finalizar es destacar como esta familia durante unos 700 años ha desarrollado esta labor como tatuadores y podemos afirmar que es la familia de tatuadores más antigua del mundo en activo que ha ejercido con orgullo el oficio tradicional que lo pasan de padres a hijos y ya para concluir es pecado tatuarse en principio y en términos generales no pero si es pecado si hacemos inscripciones en nuestro cuerpo que atentan a dios a nuestras creencias o si han se han hecho con fines de brujería o fines oscurantistas y en esos casos tener cuidado porque es una puerta de entrada como dice el padre gabriel amor para el demonio por tanto si os tatuáis cuidado y con esta información podréis saber que estáis haciendo un tatuaje que no es pecado o también podréis aconsejar a personas de vuestro alrededor al respecto me gustará saber si os ha gustado el contenido informativo del vídeo en la caja de los comentarios os leeré como siempre yo responderé y sin más me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo os envío un abrazo